La respeta, Melissa Paredes ingresó a la pista de baile en la segunda gala de Grand Show y Tilsa Lozano no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a la modelo sobre el ampai que protagonizó a su exesposo Rodrigo Cuba Tilsa Lozano recordó que el ampai de Melissa Paredes fue noticia y portada al diario por varios meses a diferencia de Rodrigo Cuba que pasó por agua tibia por último Michelle Alexander le recomendó dejar el tema de lado y enfocarse en ella y su hija Nosotras, ¿qué pasa? Nosotras somos las que nos damos pras con palo Deberíamos de cambiar eso, solo voy a decir eso y por respeto a Ale no voy a decir nada más No voy a decir nada más ¡Nueve! 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 Y esta noticia pasó como que... ¡Ay, paletitas más! Ya ves, te tenías que volcar pucha Nadie con furie, nadie con furie Pero la verdad es una sola, creo que nadie debe buscar a nadie en los actos en general, esa es la verdad Somos seres humanos, nos equivocamos, erramos, nos levantamos, nos caemos y así las noticias Fócate en lo tuyo, en lo que vas a hacer, en esta alegría nueva que has tenido gracias a Dios con tu familia Con tu bebé, maravillosa, enfócate en eso y lo demás, escúchame, ya la mochila Por último, Melissa Pared descartó estar embarazada Cuando le consultaron que quiso decir con su mensaje de la semana anterior en el gran show Y muchas personas, por lo poco, ¿qué dijiste? Había especulado que estarías embarazada, ¿lo escuchaste, verdad? Escúchame, yo salí de aquí del programa y en todos lados embarazo, embarazo y dije, ¿qué pasó? ¿Pero es que qué quisiste decir? ¿Qué entendieron así? Es que bueno, es un tema privado que no se puede compartir abiertamente hoy por hoy Pero es un tema muy hermoso, pero embarazada, de verdad que no, no por el momento De acá mucho, o sea, acá va Ni se embarazada, ni se va a casar Totalmente descartado Más o menos, dame unos cinco añitos, ¿no? Claro, ahora Melissa ¡Gracias!